La Personería Municipal realizó cambios internos en los cargos de personeros delegados. Tres de ellos nos cuentan sus principales objetivos desde cada dependencia. Seguir manteniendo una participación muy activa como se ha venido llevando a cabo en el periodo de gestión del personero municipal dentro de los escenarios de las instituciones del municipio de Barranca Bermeja y con el propósito de seguir velando por la protección de los derechos humanos, el menor y lo que corresponde al tema de la familia como núcleo esencial de la sociedad. Adelantar todos los procesos disciplinarios que se encuentran en curso y recepcionar aquellas quejas por parte de la comunidad o los diferentes entes de control en lo que tiene que ver con lo que es la función pública, los diferentes servidores que hacen parte de los entes descentralizados y la administración central. Por otro lado, en la parte urbanística también ejercer los controles que la ley impone y en la parte ambiental también la vigilancia de los espejos de agua y todo lo que tiene que ver con el ecosistema en la ciudad de Barranca Bermeja. El propósito principal que deseo lograr desde la delegada en lo penal y policivo es un mayor acercamiento a la comunidad más vulnerable y lograr el cumplimiento de cada una de las metas propuestas de una manera más efectiva en aras de garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos de Barranca Bermeja. Este ente, el Ministerio Público, se renueva y capacita constantemente con el ánimo de brindar un servicio integral a los usuarios que la asisten.